Puede que vos tengas razón, profe Mónica, la lengua es cambiante. Cada vez que aprendo con vos, me siento feliz. ¿Oís? La pregunta del día. ¿Por qué en algunas regiones del mundo se dice vos en lugar de tú o usted? ¿Sería por la influencia de algunas lenguas indígenas? No. Vos ya se usaba en España antes de que los españoles vinieran a América. E incluso vos se usaba en el latín. Era la segunda persona del plural, lo que hoy conocemos como vosotros. ¿Y cuándo nació ese término, vos? Bueno, vamos a remontarnos un poco a la historia, en la época del Imperio Romano. Una época en que existieron dos emperadores. Uno de ellos usaba el nos para referirse a él mismo, pero en realidad se refería a los dos. Y como este emperador empezó a usar nos para referirse a él, la gente empezó a usar vos para referirse con respeto al emperador. Por eso la explicación de por qué usamos tú para dirigirnos a alguien a quien le tenemos confianza, pero esa explicación va más adelante. Bueno, fue así como poco a poco se fue perdiendo el uso del vos, y en lugar de este nació vuestra merced. Quiere decir esto, que existían tres formas para referirse a la segunda persona. Vos, tú y vuestra merced. Esto ocurrió en el siglo XVI y se usaba para dirigirse a alguien con mucho respeto. Por ejemplo, a la reina, al rey. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la época del Imperio Romano se usaba vos para dirigirse a alguien con mucho respeto, y tú para referirse a alguien de inferioridad. Poco a poco se fue perdiendo el uso del vos con el valor de respeto, y se empezó a usar con todo el mundo. Bueno, excepto con la familia y con los amigos, porque con la gente de confianza usábamos el tú. Y así también vuestra merced evolucionó tanto, 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 y cambió con el tiempo, que es lo que hoy conocemos como usted. Y si recordamos anteriormente cuando dije que también se decía nos cuando el emperador se refería a él mismo, así fue como también nació nosotros. O sea, yo y también ustedes. Nosotros. O nos, es decir, yo y otros. Nosotros. Ahora, ¿por qué usamos la palabra vosotros para referirnos al plural? Pues así, como se empezó a usar el vos para referirnos a una sola persona, también había que usar su plural. Y así fue como nació vosotros. Es decir, vos, o sea, tú, vos y otros. Por eso en muchos documentos antiguos encontramos la abreviatura de usted como VD, porque era como la designación de vuestra merced. Ahora, ¿por qué en España ya no se usa el vos, pero en Argentina, en Uruguay, en muchas partes del mundo, en Hispanoamérica, sí se usa todavía el vos? Bueno, en España se fue perdiendo el vos. Para eso tenían el tú. Y para referirse con mucho respeto, ya tenían el usted. Pero en algunas partes de Hispanoamérica, sí se mantuvo el uso del vos. Pero fue evolucionando poco a poco, hasta lo que hoy conocemos como voceo. Ahora, la forma en la que se conjuga usando vos es muy diferente en algunas regiones. Esto quiere decir que muchos hispanohablantes contamos con tres formas de pronombre para dirigirnos a la segunda persona. Tenemos tú, usted y vos. Por eso es que hoy conocemos diversas formas del voceo. Puede que vos tengas razón, profe Mónica. La lengua es cambiante. Cada vez que aprendo con vos, me siento feliz. ¿Oís? Bueno, y así, muchas formas del voceo. Todas son aceptadas. Esto es cuestión de cultura, de tradición, de evolución, porque la lengua en realidad es cambiante. Y la forma en que nosotros, los seres humanos, que necesitamos comunicarnos constantemente, le damos este uso, pues hacemos que la lengua sea cambiante y nos entendemos, como en el caso del voceo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Un poquito extenso, pero tenía que explicarles por qué nació el uso del vos. Nos vemos en una próxima lección. Chao, chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina